A pesar de que las fuerzas rusas y ucranianas habían acordado la entrega pacífica de esta base, nadie había informado a los manifestantes. Unos bajaron la bandera ucraniana, otros entraron a destruir las oficinas. Solo la llegada de un alto comandante ruso pudo calmar la situación. Los ucranianos se habían comprometido a defender esta base, pero no sucedió así. Alicaídos y vencidos, los soldados ucranianos abandonan la base. No hay nada más que decir, declara este oficial ucraniano. Nos han quitado nuestra base. Temo por mi familia. Una vez concluye el traspaso, los voluntarios prorrusos se calman. Una de las razones por las cuales los civiles rusos en Crimea están tan alterados es el reiterado mensaje de Moscú que el nuevo gobierno en Ucrania es fascista. El potencial de violencia es muy real. En otras bases ucranianas en Crimea, los soldados aguardan agazapados la llegada de los rusos. Están armados y con órdenes de disparar, si es necesario. Pero la resistencia es inútil, como se pudo comprobar en esta base en Novo Oserno, donde la población local usó un bulldozer para forzar la entrada. Eso sin mencionar la superioridad de las fuerzas rusas. No había nada que hacer, dice este marinero ucraniano. La población local se congregó con los soldados rusos a unos pasos atrás de ellos. La decisión no fue de rendirse. Nadie alzó los brazos. Solo se trata de evitar un enfrentamiento. Eso es lo que busca ahora el gobierno de Ucrania. Cómo sacar a sus soldados de Crimea sin incidentes de violencia, si es posible. ¡Gracias!